En los pueblos más recónditos de Colima Me encuentro en uno amigos en donde cualquier paso en falso puede ser riesgoso Hay boas aquí, hay un nombre de una boa muy en específico de la que mucha gente se cuida Ahorita veíamos un ganado que estaba así atento viendo un árbol Algo estaban viendo, posiblemente una serpiente de las grandes Este es lugar de serpientes, de boas, de muchos reptiles Nos encontramos en lo más recóndito de Colima ¿Quieren ver de qué se trata? Adelante, que comience el video, pónganse cómodos Estamos en un lugar de Colima ahora Bienvenidos a otro video En un lugar que se llama Bueno, será porque todo aquí lo venden a muy bajo precio Porque se llama El Remate El Remate amigos Es una población muy pequeña Donde pues hay una historia, hay una gran historia Hay una hidroeléctrica Seguramente esa hidroeléctrica abastecía de energía A toda la población de abajo de Comala o Villa de Álvarez En fin, ya no es hidroeléctrica como tal Ahorita solo lo que se hace es abastecer agua para la comunidad Que está aquí, que se llama El Remate Vamos a ver, yo quiero ver así rápidamente Esto Miren nomás que tubo de acero ¿Qué tubo de acero hay aquí? Con cuidado Que se Nomás caminar en el mero centro Que chulada Si puedes Válgame Este, quédate si quieres quieta Ahí Y me grabas hasta llegar allá Ya corto y avanzas Si, porque aquí dice que no puede grabar y Bueno, que pudieras ir haciendo esto y viendo para enfrente Bájalo más No, no No, no Yo andaba buscando amigos esta hidroeléctrica Porque realmente Este Pues son cosas Que son muy asombrosas Antiguas Yo no sé dónde está esa hidroeléctrica Casi acá a un lado Si aquí Debe de estar cerca Porque allá abajo ¿Cómo creen que está allá abajo? ¿Será? Vean nada más que vista No hombre Vean que Que montaña Tan grandísima Como dato curioso Esa barranca De hecho Ya es Jalisco Este es El límite Entre el estado de Colima Y Jalisco ¿Cómo creen que ha de estar? Válgame Bueno Bueno Esta es una parte amigos Esta es una parte de lo que es El remate Ok Aquí Este Una comunidad A unos 20 minutos De Comala Vamos a grabar Comala Por supuesto Que si está muy hermoso Vengan a ver Síganme para este lado Vamos a ver Es que saben que Que hay una Aquí un Como un andadorcito Nada más para ver Por dónde llega A dónde llega O como qué norte trae Miren aquí La veredita De De piedras Allá arriba Y eso por abajo Del tubo Es más Miren aquí dice Algo El camino de herradura Dice Este camino fue trazado Para facilitar el tránsito A lomo de bestia Hacia la casa De máquinas De ahí su nombre Dice Algunos tramos Conservan el pavimento Original de piedra Durante los últimos años De funcionamiento De la planta Se trazó otro camino Que permite el paso De vehículos automotores Actualmente Intransitable Ahí está Sí es abajo La hidroeléctrica Pero Necesitamos traer más tiempo No Ahorita ya se nos va a acabar El día Y no podemos ir y venir Aparte traemos los chamacos Con los trabajos De revolución De este importante sitio Se ha restaurado La tutelidad De los pavimentos originales Y se han añadido Algunos elementos Que facilitan el recorrido A los visitantes Descansos Miradores Escalones Y rampas Dice Aquí nos encontramos En el primer mirador De la ruta Ok A ver Vamos a ver nomás aquí No vamos a bajar mucho Sí No pues no Así está El camino Así va Hasta llegar allá abajo Imagínense para subir Acá viene uno Que Ya llegando aquí arriba Se te hace Este último pedazo No hombre Ya me imagino Ahora Vamos acá arriba Acá arriba es donde está El agua que almacenan Y como que era mandada A los tubos Para que Para que llegara Con mucha velocidad Del agua Del agua amigos Y saben que pasa Que con mucha velocidad Del agua Entonces si La hidroeléctrica Generaba la electricidad Motores que hacían Dar vuelta Con la fuerza Del agua Y generaban La electricidad Como la ven Como la ven Vamos acá arriba Mira Que chulado Hombre Habrá gente De aquí Del canal Que 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 sea de aquí Quien sabe Verdad Allá abajo Lo digo por las fotos Que conozco De la hidroeléctrica Abajo Hay unos motorzotes Grandes De puro acero Que están allá Abandonados Quien se los roba Como palquilo Nadie Pues como se los van A robar Verdad Están pesadísimos Y para subir con ellos Cuando Miren aquí La casita Que hermoso pueblito Que lugar tan tranquilo Tan solo Hay escuela aquí En realidad La comunidad Es chica Muy chiquita Pero hay escuela Miren si se llegaba En carro hasta acá También Y aquí se da vuelta Hacia atrás Aquí suele haber Mangos Muchos mangos Es zona de mangos Miren esta parotota Que está aquí Añales Añales Tiene Y No solo Lo dice Su tronco Y que ya Se está secando Sino que tiene La famosa Garra de león Creo que se llama Como la que tenemos Allá en el rancho En la casa Y está crecida Hasta arriba En realidad También es una guía Como la que le llaman Línea telefónica Vénganse Ahorita vean acá Para este lado Esta casita Está abandonada Ya Está abandonada Ya nomás Los recuerdos quedan Pero qué bonito O sea La verdad es que Está muy bonito Yo me imagino Cómo se viviría Ahí tan bonito Y miren Aquí está Esto que pueden ver Ustedes Así Qué cosa Miren aquí Llega uno Ay Qué fresca Está el agua Qué fresca Está el agua Qué agusticida Miren nomás Los patitos Ahí vienen a ver Qué Qué les da uno Allá están dos señoras Miren Acércala en el tres Dos señoras Que están allá Agusti Miren Que se salen a platicar Que mira Que esto Que el otro Y que me habló Fulano El otro día Y yo al otro lado Ah sí Qué te dijo No pues Que luego va a mandarnos Cien dólares Que para que nos compramos Unas caguanas Miren Y con esta vista Qué barbaridad Qué barbaridad Aquí viene Allá hay muchos pescaditos Atásquense Mira Vienen a ver Qué les dábamos Pues qué es esto No sólo es un estanque De agua Para la comunidad Supongo Sino que también Lo usan para bañar Quizá eso se refería Que decía allá Que era como para bañar A ver Anda Nada Más Qué Estás viendo Lo que yo estoy viendo Que sí Mira a ver Acérquense Para que vean acá Obvio Este enjarre No es muy viejo Pero como que La fecha original Amigos Es 1760 A 1960 ¿Cuánto es? 7, 8, 9 200 años Como que en 1960 ¿Eh? Como que en 1960 Dejó de ser hidroeléctrica Eléctrica ¿Será? ¿Será eso posible? Dice Santi Mira que bonito Graba ahí para allá Los guamúchiles Están en flor Ahorita aquí ¿Cómo está el lado? Crezca Nomás ¿Si? Mira que bonito Gracias por ver el video 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 Agua por todos lados Agua por todos lados Vean ustedes Gracias por ver el video No es así Yo voy a todos Yo voy a todos los pueblitos sabidos y por haber Y nos vamos Y nos vamos a irnos De verdad Por todo打's Y nos vamos adar Por una hora de hacer un video Y nos vemos en uno siguiente Hasta pronto Música 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 Música